Sin importar la profesión que ejerzamos, todos los trabajos en algún punto implican producir textos. Para que estos documentos sean profesionales, deben estar redactados con estilo. En este episodio abordaremos qué es el estilo y cuál es el proceso para plasmarlo en el documento. Bienvenidos al episodio número 14 de esta quinta temporada. Como ya les he comentado antes, este es el penúltimo episodio y después de ello tomaremos algunos meses de descanso y volveremos siempre al final de este mismo año 2023 con la sexta temporada. Pues bien, este episodio de hecho surge la inquietud de hacerlo precisamente con base en la experiencia personal y en los trabajos que he estado haciendo los últimos días, donde reflexioné un poco sobre la importancia que tiene la corrección de estilo en el proceso editorial y en general para la publicación de cualquier documento. Debo decir que muchas oficinas, ya sean de empresas privadas o estatales, terminan funcionando de alguna manera como un editorial en algún momento o al menos tienen algún departamento de comunicación o encargado de la publicación de los documentos que allí se generan y este pues de alguna manera funciona como una pequeña editorial. Recordemos que realmente todos los trabajos, sin importar si nos centramos en el servicio al cliente, en las matemáticas, en la ingeniería, no digamos ya el derecho, al final lo que generamos son documentos, ya sean informes de ventas, no sé, cualquier correos electrónicos, cualquier documento y muchas veces a fin de año se preparan y se publican precisamente memorias de labores, informes académicos, no sé, cualquier tipo de documento y es ahí donde tiene su mayor importancia el estilo. Así que básicamente este episodio se dividirá en dos partes, uno donde abordaré inicialmente qué es el estilo y la segunda donde diré qué no es el estilo. Esto porque también he notado muchas veces, al menos en la parte de la edición literaria, que muchos autores no les gusta la idea de que alguien los corrija en estilo. Muchas veces, no sé, pensamos tal vez por el nombre, que se refiere a otra cosa, como enseñarles a hacer su trabajo y de alguna manera se sienten ofendidos cuando no es así, sino, o perdón, algo tal vez superficial o bueno, no sé, hay muchos enfoques mal enfocados, valga la redundancia, sobre este tema. Pero comenzaré entonces con qué sí es el estilo. Bueno, es una parte del proceso editorial, ¿sí? Que usualmente va después de la edición y antes de la diagramación, ¿sí? La edición, recordemos, es como una lectura profesional, son sugerencias para mejorar la calidad narrativa del documento, ¿sí? Se refiere a revisar que cumpla con las expectativas del documento, ¿sí? Por ejemplo, un informe de ventas que no incluya gráficas, donde se pueda ver fácilmente cuánto se vendió en el año, por ejemplo, no está cumpliendo con la función editorial, digámoslo así, con la expectativa editorial de ese tipo de documento. Un correo electrónico, donde saludo, hecho el chisme, pero no digo concretamente por qué me comuniqué, al menos un correo laboral, entonces no está cumpliendo su objetivo editorial, por así decirlo. De esta manera, la edición es revisar que el documento cumpla con esas expectativas. Si es un poema, que cumpla con los requisitos de un poema. Si es una novela, que cumpla con los requisitos de una novela. Y cualquier otro tipo de documento, como anales, memorias, etcétera, pues también que cumpla con esas expectativas. Porque muchas veces tenemos modelos, incluso machotes, les llamamos en algunas ocasiones. Pues bien, revisar que realmente estén ahí todas las partes necesarias para que el documento sea lo que se supone que es. Un memo debe tener ciertas partes, obviamente diferentes a las de un acta o a las de un informe. Entonces, revisar que tenga efectivamente esas partes que lo convierten en el tipo de documento que se supone que es. Eso es la edición. Luego vendría la corrección de estilo, que voy a hablar de ella en un momento. Y posteriormente viene la diagramación. Usualmente la diagramación implica el proceso de un diagramador, un diseñador gráfico, un profesional que se dedica a eso muchas veces con equipos específicos o programas, software que tienen que ver con esto, como InDesign, Photoshop, Illustrator y otros más. A veces lo hace una persona en la oficina que es quien unifica el documento. Muchas veces trabajamos así. El departamento de ventas hace una parte del informe, el departamento de recursos humanos hace otra parte, el departamento de... bueno, y así cada uno hace su parte. Y luego se lo pasan a una persona que lo integra. ¿Qué hace esa persona? Ver que todo el documento, por ejemplo, las partes vayan donde deben ir. Si querían que primero fuera el informe de ventas, que vaya de inicio y que se cierre con el informe de recursos humanos de labores, por ejemplo. Y entonces que vaya cada uno en el orden que debe ir. Que todo tenga, por ejemplo, el mismo tamaño y tipo de letra. Que si se van a usar ciertos colores, por ejemplo, los títulos en color azul oscuro, que siempre sea el mismo color azul oscuro, por ejemplo. Que la paginación sea la misma. Que si los títulos van centrados, entonces todos los títulos sean centrados. Que si los subtítulos van numerados con A, B, C, D, se vayan todos así y no con viñetas o con números, por ejemplo. Eso hace la persona que unifica el documento y básicamente es lo mismo que hace el diagramador, pero de manera profesional. Entonces, una vez diagramado el documento, ya no se deberían hacer correcciones de estilo, porque estas pueden cambiar el tamaño y las características en sí de los párrafos. De tal manera que cuando se diagramó, esto lo llamamos en el proceso editorial, se descuadrarían las páginas. En otras palabras, puede ser que un párrafo que ocupaba o terminaba justo en una página, ahora ocupe parte de la siguiente página o ya no llene la página completa y entonces el documento se puede llegar a ver mal. Sin mencionar que usualmente un corrector de estilo profesional trabaja en Word, porque es decir, tiene ciertas herramientas para un revisor, mientras que la diagramación se hace en otros programas. Y es relativamente raro encontrar un corrector que sepa utilizar InDesign y los otros programas que son usualmente específicos, como les decía, del diseño gráfico. Bien. Ahora bien, ¿de qué se trata la corrección de estilo o el estilo? Bueno, hay muchos procesos o enfoques que tienen que ver con esto, pero podríamos resumirlo en que es adaptar el documento al público objetivo. Todo documento está escrito para alguien, ¿sí? Imaginemos en una empresa, por ejemplo, un informe de ventas, seguramente está escrito para los jefes adentro de la misma empresa. No va a ser un documento que se difundirá al público, a menos que sea, bueno, en otro caso, un caso muy raro. Pero es diferente, por ejemplo, a escribir la historia de la empresa, que seguramente sí va a ser publicada en el sitio web y que cualquier persona podría llegar a leerla. Lo mismo pasa con las novelas y los cuentos. No es lo mismo un cuento para niños que un cuento para adultos. No solo por el contenido, sino por la forma de escribirlo, el tipo de lenguaje que tiene, la estructura sintáctica que tiene y, bueno, muchas otras características. Así que a la hora de hablar de un público objetivo, hay que tomar en cuenta dos cosas. El grupo etario, o sea, la edad de nuestros lectores, así como la localización, ¿sí? La localización se refiere al país en el cual va a circular ese documento y si se requiere que el documento de alguna manera refleje esa identidad. Por ejemplo, en Guatemala, los libros de texto usualmente se dirigen al estudiante como tú, jamás como vos y muy rara vez como usted. Pero en Honduras es usual que los libros se dirijan al estudiante como usted. De hecho, se ve muy mal que un libro le trate de tú al niño. Se siente extraño, no digamos ya de vos. Entonces, ese tipo de decisiones son las que se corrigen y revisan en estilo. Así como, por ejemplo, otros detalles como la preparación del lector. Yo puedo definir que sea un lector adulto, pero que sea un experto, por ejemplo, en el manejo de redes sociales o un experto en el uso de la tecnología o puede ser un documento pensado para adultos de todo un país. Y, por ejemplo, si pensamos en Guatemala, debemos pensar en personas que no tienen el idioma español como lengua materna o, por ejemplo, también en un buen porcentaje de personas con primaria trunca, digámoslo así, o que terminaron apenas la tercera primaria y que somos un país con muy poco hábito lector. Entonces, todas esas características deben tomarse en cuenta a la hora de definir un público para especificar el tipo de estilo que se va a aplicar en el documento. Cuando hablamos de estilo, entonces, se incluye tanto una revisión de gramática como de ortografía y de redacción. En cuanto a gramática, se refiere al uso de las normas que son usualmente conocidas, como, por ejemplo, que antes de P y B se escribe M, por ejemplo, el uso correcto de los signos de puntuación, la coma, el punto de lo cual ya he hablado ampliamente antes, la ortografía, por ejemplo, también, el uso correcto de la H, la conjugación correcta de los verbos y la redacción, que ésta esté pensada y adecuada al público objetivo. Si pensamos en niños pequeños de 6, 7, 8 años que apenas están empezando a leer, obviamente, lo mejor es pensar en una redacción corta y clara, o sea, oraciones cortas. Pero si nuestro documento ya está pensado para adultos, como, por ejemplo, un sitio web de una institución donde la mayoría serán adultos que entren a consultarlo, entonces, una redacción así de simple va a ser contraproducente. Lo mejor sería ya una redacción que refleje el profesionalismo y la madurez de nuestros lectores y de la institución en sí. La revisión de estilo incluye encontrar erratas que usualmente se refieren a aspectos ortotipográficos, en otras palabras, errores o erratas, perdón, de ortografía y también de mecanografía. En muchas ocasiones es el mecanógrafo el que, de alguna manera, se equivocó y por eso incluyó un error o una errata en nuestro documento. Aquí aclaro una cuestión, en estilo usualmente la errata se refiere a esto, a un error ortográfico o a un problema mecanográfico, mientras que un error se refiere al contenido, en otras palabras, a la lógica, por ejemplo, encontrar un problema en el contenido. Ojo, acá, en este caso, el corrector de estilo simplemente debe señalarlo, preguntarle al editor o al autor si realmente ese es un error, por simple que parezca. ¿Por qué? Porque, y esto es lo importante, el corrector de estilo es un profesional especializado en el lenguaje y la publicación. Si el documento, por ejemplo, fuera acerca de física cuántica, no espero yo que este corrector sea un físico cuántico. Lo que esperaría es que sea un licenciado en letras o un lingüista, al menos, o mejor si con una maestría en lingüística. Pero no necesariamente tiene que conocer este corrector todas las áreas del conocimiento humano. Obviamente habrá algunas que definitivamente no domina. Entonces, el corrector únicamente debe centrarse en cómo se está comunicando de manera escrita ese conocimiento especializado que tiene el autor o el editor. De tal manera que no nos va a venir a cambiar algo de física cuántica cuando no es su área de especialización. Sin embargo, si ve algún error que por conocimiento general le suena raro, entonces simplemente lo marca, no lo cambia, lo marca, y le pregunta al especialista si eso es correcto. Y si es correcto, pues listo, se queda. En la redacción se debe tomar en cuenta la complejidad de la sintaxis para la mayor claridad del lector objetivo. Por ejemplo, estoy hablando de concordancias verbales. Por ejemplo, muchas veces tenemos oraciones como el grupo de ingenieros altos y fornidos llegaron a la capital. Ahí hay un error. Muchas veces como hablé de ingenieros plural, altos plural, fornidos plural, terminó conjugando el núcleo del predicado. Llegaron en plural, pero realmente el núcleo del sujeto fue el grupo, que es singular, aunque sea por supuesto un sustantivo colectivo, pero es un colectivo singular, porque aparte sería grupos. Entonces, el grupo llegó siempre, aunque sea el grupo de ingenieros altos y no me acuerdo qué otra cosa dije, soberbios, llegó, porque es el grupo. A eso me refiero con concordancia entre los verbos o entre el núcleo del predicado. También muchas veces tiene que ver con la concordancia entre los modos verbales. Por ejemplo, una oración compuesta, sus dos elementos deben estar siempre o en indicativo o en subjuntivo. Por ejemplo, si no llueve, camino. En este caso están los dos en indicativo. O pueden estar ambos en subjuntivo. Si no lloviera, caminaría. Y ahí está bien. El problema es que yo intercambie los elementos. Un indicativo con un subjuntivo. Como por ejemplo, si no llueve, caminaría. O si no lloviera, camino. Ahí estoy usando un elemento con indicativo y el otro con subjuntivo, o viceversa. Y ahí está mal. Se perdió la coherencia o la concordancia entre los modos verbales, por ejemplo. Y el punto acá, entonces, también tiene que ver con escribir de manera correcta y pensando en que el lector pueda comprender lo que escribí. Al escribir, también es importante eliminar cualquier redundancia. Como por ejemplo, el día de hoy. Eso es redundante. Aunque sea muy difundido en la lengua española, hoy es un día. Entonces, no necesito duplicar el día de hoy. O por ejemplo, también los pleonasmos, que son conceptos que de alguna manera tienen calificativos innecesarios, porque ya estaban incluidos dentro de la concepción o la definición de la misma palabra. Un ejemplo de pleonasmo sería casco protector. Todo casco protege. Si usted se pone algo en la cabeza que no lo proteja, no puede ser un casco. Será un gorro, un sombrero, una diadema, pero no puede ser un casco. Otro ejemplo es copia exacta. Si es una copia, es exacta. No existen las copias inexactas, porque entonces no es una copia. O, por último, la cita previa. Si usted hace una cita, obviamente la hizo previamente. Si no, está llegando sin cita, a ver si lo atienden. Pero no se dice cita previa, porque ya lo trae implícito el concepto de cita. Todos esos son pleonasmos. Esas son algunas cosas que revisa un corrector de estilo. También el corrector de estilo debe definir, o ver que se utilice igual en todo el documento, la forma de abordar al lector. Por ejemplo, si se trata de un documento literario, el tipo de narrador que se utiliza, si es testigo, si es omnisciente, si es protagonista, que se mantenga así durante toda la obra, a menos claro que, por alguna razón, se cambie en algunas partes del documento. Pero en ese caso, pues se puede hablar con el autor. Y como les decía, también la forma de dirigirse al lector, si es otro tipo de documento, como por ejemplo un libro de texto, donde al lector se le dirige como tú, como vos o como usted. Esto también tiene que ver con la forma de redacción. Por ejemplo, si es una redacción académica, donde usualmente se utiliza la voz pasiva refleja. En otras palabras, en otras palabras, perdón, ejemplos como se concluye en vez de yo concluyo, o se analiza o se analizó en vez de yo analicé. En otras palabras, la redacción académica no suele utilizar el yo ni el nosotros para crear, de alguna manera, una separación entre el científico que está redactando y el objeto de estudio. Esto, pues ya desde hace muchas décadas, ha estado en discusión si realmente esta forma de redacción garantiza una actitud ética en el científico. Claro que no, es solamente una forma de escribir. Sin embargo, se supone que debería reflejarlo. Así que depende de cada universidad, academia o revista indexada en la cual estemos participando. Esto tiene que ver entonces, por ejemplo, con las normas APA, que de alguna manera implican esto, o las normas Chicago, por ejemplo. Sí, efectivamente. Las normas APA o las normas Chicago para publicar un documento académico son efectivamente estilos que se deben aplicar. Una persona que revisa normas APA o normas Chicago o cualquier otra que exista es un corrector de estilo, efectivamente. Lo mismo tiene que ver con algunas instituciones que tienen mucho relación con la publicación, como los medios escritos, por ejemplo, los periódicos, cuando publican sus hojas de estilo. En Hispanoamérica, la hoja de estilo o el manual de estilo más famoso es el del país, el periódico español. Este es un documento que se difunde entre los trabajadores de este medio de comunicación, pero que ha sido tan consultado y tan famoso que muchas veces se le vende a otras personas. Y si no tengo yo alguna hoja de estilo o algo en que centrarme para verificar la redacción de mi documento, bueno, entonces estamos hablando de la ortografía en general. Y para ello existen diferentes documentos, usualmente de la Real Academia Española, que nos ayudan para esto. Por ejemplo, el Diccionario de la Real Academia, la Ortografía o el Diccionario Panhispánico de Dudas. En este caso, podríamos hablar de una hoja de estilo general, por así decirlo, para cualquier tipo de publicación. Espero que con esto haya quedado claro qué es, o sea, qué sí es una corrección de estilo. Voy ahora a abordar rápidamente qué no es una corrección de estilo. Estilo no es cambiar la redacción por una más florida y rebuscada. Esto usualmente es lo que creen los escritores. Cuando se les dice que va a pasar por corrección de estilo, creen que su estilo urbano, moderno, no sé, o indolente o confrontativo, de alguna manera se le va a buscar una redacción más decimonónica o más rebuscada, más florida. No es eso, definitivamente no. De hecho, la corrección de estilo no es quitarle el estilo al autor, su voz. Es, de alguna manera, encontrarla y revisar que se mantenga precisamente en todo el documento. Por lo tanto, el estilo no se trata de que el corrector deje su marca en el documento. El corrector de estilo debe ser la persona que no aparezca, que no se sienta, que intervino en el documento, para que el autor efectivamente mantenga su voz. Por lo tanto, una revisión de estilo no es darle mi documento a un amigo que tiene muy buena ortografía o a una secretaria, que muchas veces en eso termina la corrección de estilo, sino a una persona, como les decía, realmente con una preparación y experiencia en el campo editorial. Tampoco es corrección de estilo cambiar el texto por gusto, solamente porque una palabra no me gusta, como por ejemplo lo que acabo de decir, decimonónica. A mi corrector no le gustó, entonces prefiere decir del siglo XIX. Si decimonónica existe y el autor la utilizó, dejémosla. O si escribió del siglo XIX, y a mí me gusta más decimonónica porque es más rebuscada y florida, no se vale, porque el documento original se entendía, se comprendía efectivamente desde el inicio. Tampoco es una sobrecorrección, ¿verdad? Cambiar absolutamente todo cuando era innecesario. La corrección tampoco es editar, aunque como ya les había explicado, si se pueden sugerir cambios, si en algún momento hay alguna duda sobre el contenido. Pero solamente se sugieren, porque vuelvo a insistir, el corrector es un especialista en lenguaje, no un especialista en la materia que toca el documento. Y tampoco es el autor, por supuesto. Y por último, no confundir el proceso de corrección de estilo con la edición, que ya la aclaré al inicio, y tampoco con otro que tiene un nombre muy similar, que es la corrección de pruebas. La corrección de pruebas es el último proceso editorial. Es precisamente lo que se hace justo antes de empezar a imprimir. Básicamente, un corrector de pruebas es lo que llamaríamos en otros ámbitos un tester, un testeador, la persona que toma el lugar del lector, de un lector X, y revisa que el libro sea comprensible, manejable, que funcione como libro, por así decirlo. Usualmente se centra en buscar otra vez erratas, pero sobre todo, por ejemplo, en estandarizar el libro. Los espacios en blanco, por ejemplo. Si yo tengo un título, revisar que ese título esté, en todos los casos, en negro. No vaya a aparecer por ahí uno en azul. Si todos están centrados, que todos los títulos deben ser centrados. Si entre el título y el primer párrafo dejo un espacio en blanco, que siempre, en todo el documento, esté ese espacio en blanco. No dos, no tres, no cuatro, solo uno, si es lo que se definió para ese libro. Muy bien, espero con esto haber aclarado qué es el estilo y qué no es. Me despido y como siempre ya saben que mi nombre es Javier Martínez y pueden seguir al podcast y a la editorial en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Kazam A y en TikTok como editorial Kazam A con Z y H al final. También les sugerimos seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea y les recordamos que en la editorial Kazam A prestamos todos los servicios que mencioné en este podcast a empresas estatales, privadas, gubernamentales y también a autores que así lo deseen. Los servicios de edición, corrección de estilo, maquetación, diagramación, corrección de pruebas, entre otros. Y de hecho, tenemos algunos cursos que podrían de alguna manera preparar a su personal de su trabajo o a ustedes mismos en estos aspectos. Los cursos son redacción profesional y actualización ortográfica que en este caso iniciarán el 5 de junio aunque se abren periódicamente en la editorial para lo cual, pues, conocer sus fechas pueden visitar la página web www.kazama.com o seguir nuestras redes sociales. Así que nos escuchamos el próximo Viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves a las 7 de la noche se transmite este programa y cada viernes es Viernes de Charlas. Porque gracias a la editorial Kazama encontrarás un nuevo episodio en Spotify, YouTube y otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como arroba Kazama. ¡Gracias! ¡Gracias!